bueno vamos a ver cómo se cambia esta aguja imagínate que se te rompió aquí siempre al lado aquí está la aguja aquí al lado siempre trae un tornillo así como un tornillito entonces vamos a sujetar la aguja y vamos a dar vuelta hasta que se afloje sacas la aguja mira las agujas tienen una parte plana que se está y tienen una parte curva en la parte en esta parte que es plana a veces traen ahí el número de la aguja que es total vamos a ponerla nuevamente entonces la pasamos aquí aquí hay un orificio en esta parte donde va la aguja si ves que te estorba el pie lo puedes quitar aquí atrás atrás tiene una palanquita entonces ya puedes meter la aguja fácilmente aquí en esta parte de aquí se ve cómo es entre la aguja y topa cuando ya tope entonces ahora sí vas a apretar tienes que apretar muy bien para que esa aguja no se vaya a caer a la hora que estés cosiendo cuando estés poniendo la aguja ten mucho cuidado que no vayas a estar pisando el pedal porque entonces si te vas a pinchar un dedo ok así se pone ahora si pones el pie ahí entra y ya está listo